Vamos a hablar ahora de algo que nos preocupa, nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, que son los precios. Pero no vamos a hacer el tradicional repaso de cómo han evolucionado los precios y la inflación en la región y en el mundo tomando el índice general de precios, sino que ponemos la lupa hoy. Precios de la energía. Atención, porque gran parte de la disparada inflacionaria que vivió el mundo el año pasado tiene que ver y fue apalancada por dos rubros, alimentos y energía. Dos rubros especialmente afectados por la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un club de países de buenas prácticas que no nuclea a todos los países del mundo, es una selección de países, hace una evaluación de los precios de la energía tomando todo lo que es energía. Energía eléctrica, energía a gas que se consume en los hogares, pero también por ejemplo los combustibles que se utilizan en los autos. Todo eso que es energía y se lleva a un índice que te va a marcar que estos son los países que tuvieron los incrementos más importantes en el último año. El último dato actualizado es a julio de 2023 y son tasas obviamente de incremento. Bueno, datos que en algunos casos son llamativos, digamos. ¿No? Hungría aparece como en julio, el país que tuvo mayor incremento de precios, 28,9% el incremento en Hungría, 28,9% en precios de la energía. Fijate quién aparece un segundo. Colombia, 22,3%. Veíamos hace poquito que en Colombia de hecho hasta hubo movilizaciones, paros del sector de transportistas por una decisión del gobierno de aumentar el precio de los combustibles. Acá hay que tener en cuenta que en el caso colombiano, más allá de los factores que han sido comunes a la región y al mundo, ha habido también una decisión del gobierno de retirar subsidios a los combustibles. Bueno, eso hizo que sobre todo la gasolina y los combustibles que utilizan los usuarios de automóviles en Colombia hayan subido bastante por encima de otros países. También es cierto que venían mucho más atrasados y los precios eran mucho más bajos que en el resto de la región. Siguen siendo incluso después estos aumentos, pero me parece que eso está un poco detrás de este aumento. Después te aparece República Checa con 13%, Alemania 5%, bueno, perdón, Alemania con 6%, Alemania obviamente de los países más afectados por la invasión de Rusia y Ucrania porque Alemania dependía enormemente para casi te diría toda su economía del gas muy barato que le llegaba desde Rusia a través del gasoducto Nord Stream, gasoducto que Rusia decidió cerrar la válvula. Después te aparece Eslovaquia con 5%, Polonia con 4%, Australia con 4%, Italia con 0.6% y después pasamos a países que en julio tuvieron una reducción de los precios de la energía. Claro, porque así como el año pasado todo esto iba en alza, bueno, hay muchos países en los cuales empezó a haber una reducción y fíjate que en realidad son más de estos son países de la OCDE. Después hay otros países donde están pasando otras cosas, pero es una selección de países. Fíjate que tenés Irlanda con una reducción de 1.3%, Suiza 1.3%, Islandia 1.4%, Chile 3%, Francia 3%, Unión Europea 4%, Finlandia 4,5%, Israel 5%, la zona euro en promedio 6,1%, la OCDE justamente que es el promedio de todos estos países que forman parte de esta organización ha tenido una reducción en realidad de 7,5% en el mes de julio. Después tenemos México 7%, el G7 promedio de los 7 países, las 7 economías más desarrolladas del mundo, aquí quitando a China, 8% abajo, Canadá 8%, lo mismo que el Reino Unido, Japón lo tenés con 8%, Noruega con 9%, Luxemburgo con 9%, Estados Unidos 12,5%. Esto a pesar de que después hubo una disparada o que volvió a crecer la inflación a nivel general, bueno, la energía es a la baja, Turquía también 12,8%, Portugal 14,9%, Costa Rica 18,9%, Grecia 19%, Países Bajos 21%, todo esto deflación en términos energéticos, Bélgica 24% y España el país de la OCDE donde más cayeron los precios de la energía, 24%. España no es casual, es también de los países que al contrario de Alemania, menos afectado se vio por la guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, el dato que nos llama más la atención por supuesto es, en un contexto de baja de los precios de la energía, en la mayoría de los países por lo menos de la OCDE, Colombia, ¿no? 22% la suba en el mes de julio. ¿Quién se hizo eco de esto? Por supuesto, el presidente. Comentando estos números, fíjate lo que escribía en un posteo de X Gustavo Petro. En este cuadro, y se refería justamente al cuadro que veíamos recién, se demuestra que en Colombia se tiene el mayor aumento de precios de la energía en toda la OCDE después de Hungría. Es realmente una transferencia de riqueza de los bolsillos de todos los colombianos y de toda la economía productiva a 6 generadoras y 2 distribuidoras premiadas por una fórmula de la CREG absurdamente abusiva. Dos cosas para decirle acá al presidente Petro. La primera es que no está midiendo solamente el precio de la energía eléctrica, como te decía recién, porque él acá está hablando de, esencialmente, la energía eléctrica cuando dice, le echa la culpa, digamos, a las generadoras de subir los precios trasladándole a los sectores de menores ingresos un impacto. Como te decía antes, acá se mide toda la energía. Esto incluye los combustibles y la decisión de aumentar los combustibles, probablemente decisión acertada, hay que decirlo, del presidente Petro, es del presidente Petro en definitiva. Con lo cual, como siempre ocurre muchas veces en estos casos con los presidentes en nuestra región, tirando la pelota afuera, buscando culpables en otros lados cuando siempre hay una cuota de responsabilidad propia. Este es el panorama de lo que está pasando con la energía, esto es lo que está pasando en Colombia y esta es la reacción del presidente Petro.